Las autoridades sanitarias establecen para Cartagena la fase 2 de riesgo medio-alto por transmisión de coronavirus. A partir de ahora se permiten las reuniones de hasta un máximo de dos personas no convivientes, tanto en espacios públicos como privados. Los ciudadanos ya pueden salir del término municipal a otras localidades de la región que no se encuentran confinadas perimetralmente. Se sigue sin poder salir de los límites de la comunidad autónoma sin causa justificada. En coches particulares pueden viajar personas convivientes sin límite y hasta el 50% de su capacidad si hay algún no conviviente, todos con mascarilla. Las terrazas de hostelería reabren al 75%, con un máximo de dos personas no convivientes por mesa o miembros de la misma unidad familiar sin límite. La mascarilla es obligatoria cuando no se esté comiendo ni bebiendo. Bares y restaurantes seguirán cerrados en su interior y continuarán con el reparto a domicilio. En la calle y las terrazas de hostelería no se podrá fumar cuando no se respete la distancia interpersonal de dos metros. Para la práctica deportiva es obligatoria la mascarilla. Como máximo solo podrán estar dos personas juntas haciendo ejercicio en la vía pública. En centros e instalaciones deportivas no podrá haber grupos de más de cuatro personas salvo convivientes, deportes federados y actividades organizadas. Se recomienda salir de casa solo lo estrictamente necesario. Se recuerda que la movilidad sigue restringida entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los comercios no esenciales cerrarán a las 8 de la tarde. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, así como mantener la distancia social y extremar las medidas de higiene. En nuestras manos está volver a frenar el coronavirus. Ayuntamiento de Cartagena.